La máxima que rige siempre en el mercado financiero es, cuando algo se hace demasiado popular, deja de ser una oportunidad o deja de ser algo que atraiga demasiado la atención de los que saben de verdad. En otras palabras, como diría Melconian, si mi tía está comprando el EVAX, empezá a tener cuidado con la EVAX porque ya se enteró demasiada gente. Es como, vos lo tenés que seguir de cemento, cuando de cemento pasa a ser un obras, bajate de ahí, ¿no? Exacto. Si pasa Belén, ni te digo. Claro, ya es demasiado.